La unidad defiende el voto popular, con el rimar donado a la Asamblea Nacional. Estamos aquí en el municipio Campo Elías, municipio bolivariano, municipio revolucionario, municipio chavista, hoy en esta concentración del pueblo patriota, el pueblo que se ha venido concentrando en torno a todo lo que es las elecciones. Estamos a 43 días para las elecciones y estamos seguros que todo este hermoso pueblo, que además ha venido con una representación del municipio Libertador, Santos Marquina y del municipio Sucre, daremos como siempre una batalla perfecta, para una victoria perfecta, como siempre nos lo dijo nuestro presidente, comandante supremo Hugo Chávez. Con esta alegría, con este amor, con este entusiasmo, estamos ratificando nuestra firmeza con la revolución bolivariana, nuestro apoyo a la revolución bolivariana, a nuestro comandante Hugo Chávez, al siempre infinito, a ese gigante, con nuestro presidente Nicolás Maduro, que le está echando un camión y que cuenta con todo este pueblo, que cuenta, bueno, con la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos, que cuenta con el amor de esta juventud, pero que también cuenta con el amor de los adultos mayores, de nuestros adultos, de nuestros transportistas, educadores, del sector salud, de todos los espacios. Aquí estamos nosotros con mucha firmeza trabajando todo el proceso organizativo, desde nuestra dirección nacional, estadales, municipales, nuestros parroquiales, nuestros jefes de círculos de lucha, nuestras UBCH, los patrulleros, las patrulleras, todo el pueblo desbordado en cada uno de los sectores. Estamos nosotros trabajando el 1x10, esencia fundamental para esta batalla. Nosotros somos los guerreros, somos los hijos del comandante Hugo Chávez, somos nosotros esa tropa infinita, de ese gigante de Suramérica, de ese gigante del mundo, como lo fue Bolívar y como lo fue nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso, con bastante firmeza, con bastante determinación, estamos seguros que el 6 de diciembre triunfará el comandante Hugo Chávez nuevamente. Que viva el comandante Chávez, que viva la patria y que viva el presidente Maduro. Hasta la victoria siempre. ¡A la Asamblea Nacional! ¡Mérida defiende el voto popular! ¡Con el rimar donado a la Asamblea Nacional!